Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que lo sufriste, sé que lo lloraste Y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal La vida es tan capriciosa que te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro que hay que aprovechar Oh, 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 oh Que eres la más fuerte Siempre aparentando Suelta ya los sacos que Que no te dejarán volar Y qué difícil respirar Cuando nos duele el corazón No sigas pensando Olvida lo malo Pensaremos por los dos La vida es tan misteriosa Y a veces te trata mal La vida es tan capriciosa Te quita y te da La vida es tan sorda Que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro que hay que aprovechar La vida sigue La vida suena La vida tiene razones de más La vida es vida Ya hay que vivirla Levanta el vuelo para continuar La vida es La vida es No siempre puedes llegar a entender La vida es La vida es vivir La vida es tan sorda La vida es tan sorda La vida es tan sorda Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!